Bueno señores, bienvenidos a un nuevo video, en este caso estoy acá con este Mercedes C200 al cual se le quedó la dirección bloqueada, entonces vamos a desbarar lo primero que todo para poderlo llevar para el taller. Como les digo, este es un Mercedes C200, se le quedó la dirección trabajada, ya les muestro acá por dentro, se le quedó la dirección totalmente trabajada, uno pone la llave, acá la giro y no prende ningún testigo, incluso dándole como si fuera a arrancar, no hace nada, ahí está como para darle arranque, como para darle start, pero no está haciendo absolutamente nada, y aún con la llave tiene el volante trabado. Primero que todo vamos a desbloquearlo acá, a tratar de soltarle a cabo la columna de dirección para poder girar las llantas y poderlo manipular para subir a la grúa. Acá por la parte de adentro para poder soltar la columna de dirección, toca quitar este protector porque como ven tapa completa toda la parte de la dirección, entonces primero que todo voy a quitar este protectorcito, hay que desconectar internamente el sensor del OED y aquí la palanca de abrir el capó. Esta es la palanquita del capó, toca soltar este tornillito, este tornillito que se ve aquí por este ladito, o tornillos golosos o no sé cómo los conozcan. Aquí ya baja la tapita, ahí baja con cuidadito para sacar acá el conector del OED, lo que tenemos que hacer es jalar este pincito, ¿sí ven? No sé si se alcanzaron a ver, pero aquí el pincito se jala y ahí sí se puede sacar el conector hacia la parte de arriba. Sale suavecito, sale sin hacerle ningún tipo de fuerza. Acá por este también, necesitamos aquí el conectorcito de la lemparita y listo. Es medio pedazo. Bueno, ahora sí aquí ya tengo acceso a la columna de dirección. Este es el tornillo inferior de la columna de dirección, es una torque 40. Listo. Algo en lo que sí se hace la gran diferencia es que en estos carros no sale como en los otros que toca golpearle para que, mejor dicho, baje. Si no, baja suavecito, ¿sí ven? Aquí baja suavecito. Acá como esto es un eje retráctil, esto sale suavecito. Esto sale completo, no hay necesidad ahí. De hacerle fuerza ni presión hacia ningún lado, sino uno lo jala y sale suavecito, mire todo lo que recoge. Porque es un eje retráctil allá, en ese lado. Podemos levantar esta parte de aquí del comando de los cambios, para poder pasar la palanca neutro. Acá la palanca está en parking y obviamente no va a dejar girar las llantas. Lo que tenemos que hacer es quitar esto y acá en esta parte, por este ladito, hay una palanquita. No sé si alcanzan a ver esta palanquita amarilla que se ve aquí por este lado. Lo que hay que hacer es empujarla hacia la parte de atrás para que nos desbloquee la palanca. La empujamos y aquí, como ven, ya nos libera la palanca. Reversa y neutro. Y ahí vamos a la parte de afuera. Y vemos que ya gira la llanta con normalidad, ya gira suavecito. Salga Dani y gírese la llanta. Vamos a la parte de afuera. Bueno, antes de comenzar a desarmar cualquier cosa, voy a comenzar por soltar acá la batería. Para evitar cualquier tipo de inconveniente. Esto solamente sale con estos pinzitos que llevan acá. Esta tapita, y aquí ya tenemos acceso a la batería. Voy a soltar el borne. Incluso ya está medio suelto. Voy a dejarlo ahí suelto, para ahora sí comenzar a trabajar este vehículo. Para desmontar el airbag, lo que vamos a hacer es poner un destornillador de estrella. Ya puede ser por estos orificios que tenemos acá, a los lados. Tenemos uno acá por este lado. Y tenemos otro acá por la parte de abajo. Lo que vamos a hacer es introducir el destornillador con mucho cuidado, sin ir a dañar nada. Y hacer presión hacia abajo, de manera que se sienta que empuja un pincito y libera el airbag. Acá, y lo libera para este lado. Para desconectarlo no es sino escuchar estas dos paticas que lleva aquí a los lados. Presionarle así hacia adentro y ya sale. Estos dos piecitos, estos dos pinzitos que lleva aquí a los lados. Entonces allá sale el airbag. Cuando yo meto el destornillador, no sé si se alcanza a ver allá por ese huequito. Lo que hago es empujarlo hacia abajo. Y lo que voy a conseguir con esto es empujar el alambre. Que es el seguro, ¿sí ve? Este es el segurito que agarra el airbag, ¿sí ve? Lo mismo acá por la parte de abajo. Acá meto el destornillador. Y lo que hago con esto es empujar el bloqueo o el alambrito ese del seguro, como les quieran llamar. Ya con esto ahora sí puedo proceder a soltar el volante. El volante se suelta con una Bristol 10, si no estoy mal, para poderlo retirar. Acá yo pensaba hacerle unas marquitas para volverlo a poner en la misma posición. Pero como ven ya tiene marcas hechas. Donde está una línea tiene que ir enfrentado con la parte de la estriba donde falta un diente. Acá también es necesario soltar este otro conectorcito. Porque esa pieza de abajo no sale con el volante. O sea, el volante lo que mueve es esta parte. ¿Sí ven? O sea, es totalmente aparte. Ahora sí voy a sacar el volante. ¿Ven? Facilito, sencillo y ya sale el volante. A ver, lo siguiente con lo que hay que tener cuidado es con esto. Porque acá tengo la cinta del airbag, ¿sí ven? Aunque acá, bueno acá es mucho más fácil porque la cinta se alcanza a ver acá por la parte de abajo, por lo que es transparente. Pero la idea es que mientras estamos desarmando, esto acá no se vaya a girar para ningún lado. O sea, quede en la misma posición. Porque girar, esto puede girar ahí para cualquier lado. O sea, ve aquí como ya quité el volante, lo que está trabado es esta parte. Esto puede comenzar a girar como loco para donde quiera, ¿sí? Pero entonces hay que tener en cuenta y cuidado con que esto no se vaya a comenzar a girar para ningún lado. Acá para sacar esta parte, toda esta piecita sale completo. Todo esto es una sola pieza. Entonces lo que tengo que hacer es soltarla de aquí, de la parte de abajo. Tenemos que separar, digamos, esa fundita que tiene acá. Tenemos que separarla de la parte de la pieza de enfrente. Tratar estos carros con mucha precaución. Vean, esta pieza sale completa, ¿sí ven? Y acá, esta era la que les decía que teníamos que irlo soltando. Listo, ahí ya salió. Lo único complicado acá para terminar de soltar esta pieza es que esta patica que está acá va enganchada acá en esta parte, ¿sí ven? Entonces toca tener cuidado de no ir a jalarlo muy duro porque toca desenganchar esta de esta antes de sacarlo. Empodemos esta patica hacia la parte de adentro para que salga el conector. Listo. Y aquí ya sale esta otra pieza. Y también la dejo aquí como niña bonita. Ay, qué pico. Para sacar esta piecita de acá de la parte de abajo, que necesitamos sacarla porque recordemos que vamos a desmontar esta pieza también, el que detecta la llave. Necesitamos quitar primero este bocel de la parte de arriba. Acá yo ya lo saqué para mostrarles que solamente con ganchitos. Hay que sacarlos así con muchísimo cuidado, con muchísima precaución. Ahora solamente con ganchitos. Y acá este también lo sacamos haciendo la presión hacia la parte de afuera. Con cuidado, con mucho cuidado. Aquí como ya tengo acceso a todo este espacio desde lo que ya viene siendo la columna de la dirección, ahora sí voy a soltarla. Porque el módulo de LV va allá en la parte de atrás, pero hacia la parte de arriba. Entonces por eso necesito desmontar la columna completa. Esta lleva cuatro tornillitos, lleva dos acá adelante. Son torques, embaras. Y otros dos tornillitos atrás. Son cuatro iguales. Y pues el último sería el tornillito de abajo, el de la caja de la dirección. Saco este pincito. Ay, para que no se me vaya a enredar. Este es el conector del módulo del bloqueo. Entonces lo saco de acá, con eso ahorita me queda más fácil quitarlo. Primero que todo voy a soltar los dos que van acá en la parte de atrás. Acá va uno y acá va otro. Estos van con una copa y dos. Les voy a soltar primero los dos de atrás. Acá pues ya está desarmado, porque como acá desarmamos cuando estábamos desbarando el carro. Entonces acá por este lado ya está desarmado. Acá ya solté los dos tornillos de la parte de atrás. Y estoy soltando los dos de acá de la parte de adelante. Para sacar ya como tal la columna. Toda la columna de dirección completa. Es un poquito incómodo, pero se toca con mañita. Listo. Aquí ya sale todo esto. Lo toca con mucho cuidado, porque sale preciso. O sea, apenas está el espacio exacto. Y este, este es el módulo que está molestando. Como tal, este es el que necesitamos desmontar desde un comienzo. Así que va exactamente por la parte de arriba. Acabo de desconectarlo. Y para quitarlo, ya lo que tenemos que hacer es aflojar este tornillito. Para poder sacar su módulo. Esto, por esto nada más, es que estamos sufriendo tanto. Acá ya como tal, ya terminamos de desmontar el ELB. Ahora vamos a descargar, a desensamblar o a desmontar el ZL. O ZS, como lo conocen. Entonces, para esto, como ya tenemos acá todo el espacio. Vamos a comenzar a desconectar este conectorcito de acá. Son compincitos. Y este otro conectorcito de acá, de la parte de arriba. Voy a desmontarlo acá primero, para que me quede un poquito más cómodo. Para sacar esto, lo único que tenemos que hacer es, con una herramienta especial, girar esta parte. O bien, con algo que no vayamos a hacerle, digamos que a causar ningún daño a la pieza. Todo en estos carros es con demasiado cuidado. Pero igual, así de sencillo se desmonta. Así de fácil sale, ¿sí ven? Entonces acá, ya lo único que tenemos que hacer es sacar el módulo. Para sacar el módulo ZS, lo que voy a hacer es hacer un poquito de fuerza hacia la parte de adentro, de esta manera. Así, tratar de girar un poquito, para que salga un pincito que lleva a la parte de adentro. Aquí ya sale el pincito. Como tal, esto no lleva ni tornillos, ni absolutamente nada. Solamente va con unas paticas plásticas. Acá saco el conector que me hacía falta soltar, que es este de la parte de arriba. Y acá, para soltar esta otra pieza, lo que tenemos que hacer es cerrar estas dos paticas. Y empujarlo hacia la parte de adelante. Y ya, aquí tenemos el módulo EZS. Tan sencillo como es. No es sino esto, es que ni siquiera pesa. Y el daño que hace.